Hola a todos, bienvenidos a este video de Ración Capítulo 81, desafío de voz año 2024 Me tardó un poquito porque honestamente tuve muchas cosas que hacer en la casa Estamos a fin de mes y estoy haciendo mucho cierre, entonces como que bueno, ya terminé De hecho me toqué ir al gimnasio más tarde porque no me da tiempo de ir al gimnasio ahora mismo Pero vamos al grano Agradezco a todo corazón que sigas compartiendo mis videos Ayer te subí un reel bien interesante mío Agradezco que lo vayas a ver, que lo compartas, que dejes un comentario Vuelvelo, repito, porque tengo la boca de aquí a acá Decirlo de que me gustaría llegar a los 100 seguidores aquí Para poder postularme al desafío y que mi video tenga tantas vistas Que el programa pues me tenga en cuenta a la hora de llamar a las O a los nuevos participantes Y pues obviamente dar un buen espectáculo y un show dentro del programa Entonces por favor agradezco tu apoyo porque sin tu apoyo no puedo hacerlo Yo no sé si a ti te pase como a mí, pero cuando yo escucho a Santiago hablar Honestamente me doy cuenta que él es un ser humano tanto interno como externo Hermoso y divino Él me genera paz, tranquilidad Y me parece que su nobleza va más allá De una ficción o de un personaje O sea me doy cuenta que él en realidad es así Su esencia es ser así Es que de hecho los paisas por naturaleza son así Aunque él es muy diferente a Alejandro Santiago demostró ser una persona muy linda y muy tierna Ojalá se quede y Hércules no lo saque Bueno pues el que se tenga que quedar se tenga que quedar Pero en mi parecer yo creo que se quede Santiago Pero por competitividad debería avanzar Hércules Hablemos de este tema que este tema fue muy interesante el tema que tocó Kevin Mire algo que yo tengo claro en la vida y es que cuando yo tenga pareja O cuando yo vuelva a tener una pareja y a mí me llega a interesar otra persona Yo se lo pienso decir si tanto revisa y tanto drama Yo creo que Kevin está cagándola sobre la cagada de la cagada que ya él cometió Yo creo que lo peor que tú puedes hacer después de cagarla es tocar un tema Sin tocar el tema delante de la persona afectada Porque honestamente eso de el dar tributos buenos sobre una persona Y luego cagarse a esa persona sería como menospreciar los tributos buenos Es decir, de qué te sirve hablar de que esa persona es buena Si tú tomaste la decisión de hacerle infiel Cagarla y dejarla como una payasa delante de todo Colombia Porque ojo, la infidelidad para mí es una decisión que tú tomas En hacerla y no hacerla y él cometió en hacerla Entonces como que ya todo lo que él diga después de la cagada Ya eso no importa y eso no es válido Porque ese cuento de que yo no lo buscaba Que tú sabes, no papi Si tú de verdad no lo hubieses buscado, tú no lo haces mi amor Ya tú estabas en tu pensamiento y en tus acciones hacerlo Y lo hiciste, corazón Entonces no te estás justificando ni mucho menos te estés autovalidando Cuando tú sabes que la cagaste, pero la cagaste es firme Llegó Andrés N y llegó muy picante Pero me dio rabia la respuesta Natalia Onde estaba yo, yo, pero tú, 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 qué, 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 qué Mami, te pareces así, ¿Viste a Rangón, mami? ¿La vainas cómo son? Onde le clave el chaleco porque me da miedo que me saque Simplemente por respeto, punto, pelota No tanto drama